Bienvenidos sean todos a su programa Iglesia en Actualidad, donde vemos todo el acontecer actual y mundial a través de los ojos de la fe. Yo muy feliz de estar con ustedes, yo soy Jesús Eugenio, mi querida hermana y amiga Emilian Reyes Solana y mi amado sacerdote párroco hermano y reverendo Padre Cecilio. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Estoy feliz de estar una vez más con ustedes, también compartiendo con este hermoso público que semana tras semana nos da ese seguimiento. Así que feliz de la vida, como siempre, de estar una vez más con ustedes. Y yo también, contenta de compartir cada semana con ustedes en Iglesia en Actualidad y bueno, ya de entrada, escuchar la palabra de esta semana. Tú sabes que este es un mes que ha sido muy interesante, ha sido un mes súper intenso, ¿verdad? Es el mes de la patria, así lo comenzamos. Era también el mes de las vocaciones también. Sí, de la vida consagrada. De la vida consagrada. Dos de febrero. Claro. Y como si fuera poco, se acerca el día de nuestra independencia. Con eso, la primera rendición de cuentas de este gobierno. Pero no menos importante, comienza, como tú decías, Emilian, el inicio del fin de la pandemia. El inicio del fin. Llegaron las vacunas y con mucho entusiasmo la República Dominicana se une a los países que comienzan su jornada de vacunación. Una jornada que suena fácil, pero no lo es. Hay que priorizar a la gente que está o en peor condición o que tiene mayores riesgos, pero también a esa primera línea, ¿verdad? Que son los médicos, las enfermeras, todo este personal de apoyo que también está en los hospitales, que son los que están ahí, los que se tiran todos los días. Oye, ¿tú te imaginas qué? Tú ir a un lugar a trabajar en donde cualquier día se te pueda pegar a ti el asunto. Y el que se te pegue, te puede dar sintomático, pero también te puede matar. O sea, de verdad que esas son gente que hay que hacerle unidad. Esos verdaderos héroes. Héroes y heroínas. En toda esta pandemia. Mi respeto por ellos y mi oración también y esa vocación de servir, de manera de dar vida. Sí, total. Un mes bastante intenso. Solo 28 días tiene este mes y ya mira todo lo que ha sucedido. Y va muy rápido también. Se le quedó un evento desde el mes de primero. El amor y la amistad. Exacto. El amor y la amistad. Y la amistad también. La amistad de tu plato. La amistad de mi plato. Que también fue muy intenso este año. Se hizo sentir el amor y la amistad. Bueno, imagínate, todo el mundo trancado. Y las redes. Lo que le toca es amarse. Amarse. No nos cuesta más. O como dice mi mamá, tolerancia. Yo pienso que también el tema de la época en la que estamos viviendo. La gente como que, bueno, vamos a expresarnos el cariño porque no sabemos si vamos hasta el año que viene. Bueno, ahora sí es verdad que es más incierto que nunca. Pero hay una luz al final del túnel. Estas vacunas que muy diligentemente nuestro gobierno se ha movido para josearla abajo de la tierra, que sea necesario. Porque hay que entender que hay muchos países con mucho más recursos, pero también con más personas, ¿verdad? Que igual tienen el mismo apuro que tenemos todos, ¿verdad? De reactivar su economía, de volver a clases presenciales. De todo lo que nosotros queremos lo quiere todo el mundo. Bueno, obviamente en ese pulso, pues nosotros tenemos desventajas. Igual que cualquier otro país del, entre comillas, tercer mundo, ¿verdad? Y en ese sentido, el que llegara en el tiempo que llegó la vacuna, pues definitivamente es un logro. Y qué bueno saber que el gobierno tiene un plan para la vacunación. Algo que ya está también bajo, digamos, la experiencia de la OMS, ¿verdad? Que no es que ellos decidieron, bueno, vamos a inventarnos una cosa, ¿no? Están viendo cómo se está haciendo a nivel mundial, cómo es mejor, qué es lo que se recomienda. Y están actuando en función de eso. Y yo entiendo que ahora el gran reto es preparar al dominicano, educar al dominicano, decirle que tiene que vacunarse porque hay un rechazo, hay un miedo, hay una desinformación. Con, que empezó con las bromas, ¿no? Pero ya tú escuchas a la gente, no, yo no me voy a vacunar. O sea, creo que más del 40% dice que no se va a vacunar. Entonces, hay que hacer ese trabajo de conciencia. No solamente pensar en ti, pensar en el otro, de que lo correcto es vacunarse. Es lo que nos toca en este momento. Bueno, el que le toca por el tema de edad, es lo recomendable que se vacune para su bienestar. Bueno, pues vamos a arrancar entonces con la palabra. Ahora sí. No, 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 esto es importante. El tema del momento. Motivar a esa población para que reciba esta vacuna en su momento. Ya comenzamos, gracias a Dios. Vamos a dejarnos iluminar por la palabra de Dios en este fin de semana. Este domingo vamos a proclamar el Evangelio de Marcos capítulo 1, versos del 12 al 15. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Dios decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, mis hermanas, todos en el Señor. Hemos proclamado este Evangelio correspondiente a este primer domingo del tiempo de cuaresma, donde nos dice la palabra que Jesús fue motivado por el Espíritu al desierto y allí en el desierto fue tentado por Satanás. Hasta Jesús fue tentado también por Satanás. indicándonos que también nosotros seremos tentados en toda la vida, seremos tentados. Pero lo más importante no es la tentación, sino que Jesús con el mismo poder de Dios, con el poder del Espíritu, vence la tentación y no cae en el pecado. Y allí en aquel desierto nos invita también a que nuestra vida es un desierto todos los días, es un desierto donde seremos tentados. Pero también ese desierto donde tenemos la oportunidad de reivindicarnos, de comenzar de nuevo a caminar hacia ese encuentro definitiva. Sé que más adelante vamos a hablar de este tiempo de la cuaresma, pero queremos ahora sí enfocarnos en este evangelio que se nos ha dado. En el primer domingo de este tiempo de cuaresma, vemos cómo Jesús es llevado al desierto. Y en la tentación que es la puerta del pecado, sabemos que este tiempo nos recuerda el tiempo que el pueblo hebreo caminó en el desierto, 40 años, 40 días de Jesús en el desierto, y también hay una historia de los 40 que nos ayuda a recordar aquella historia por el paso por el desierto. Pero lo más importante es que este caminar es una promesa a llegar a una tierra, una tierra de promisión, que para el pueblo hebreo era el pueblo de Canaán. Pero hoy para el nuevo pueblo de Dios es la vida eterna. Estamos llamados a caminar en esa vida eterna. Y este tiempo es un tiempo propicio para nosotros convertirnos, o sea, conviértanse y creer en el evangelio. El evangelio es Jesús, la doctrina es Jesús, en Él tenemos que confiar y en Él encontraremos la fuerza para seguir este itinerario que comienza ya en esta semana, en esta semana de ceniza, y que culminará con la Pascua de Resurrección, que este tiempo es un tiempo de gracia y tiempo de ayuno espiritual. Sí, porque al final no es nada más que el mes de la patria, la independencia, que la vacuna y el Día del Amor. Arrancamos la cuaresma. En el mes de febrero, que también aludimos a ello. ¿Qué pasa cada dos años? La cuaresma, cada año. Que sea en febrero. Que inicie en febrero. Lo que pasa es que va con el solsticio de primavera, ¿no? Sí, con la luna. Con la luna. La luna. El solsticio es a fin de año. Sí, en Navidad, el tiempo de nacimiento. Nacimiento, sí. Que era una fiesta de origen pagana, esa del solsticio, pero recordemos que siempre el tiempo de la resurrección del Señor va a coincidir con la luna llena. Es cierto, que ese viernes es luna llena. Es luna llena, sobre todo ya ese fin de semana, que la resurrección se celebra siempre el domingo. Para mí a nivel de simbología es hermoso ambos conceptos, o sea, que la resurrección se da en luna llena y que el Adviento arranque en un solsticio. O sea, y quizás sí, estamos hablando de que tradicionalmente venga de ese tipo de cultura, pero a nivel de simbología, estamos hablando de un nacimiento y luego una resurrección. ¿Y qué dice eso de nuestra propia vida? Ahora, Padre, ¿por qué cenizas? Fíjate, la ceniza es un símbolo externo para indicar un tiempo penitencial. Antes, la persona se le ponía una penitencia y se embarraba de ceniza. Recordemos lo del profeta Jonás cuando fue a predicar a Nínive, que invitó a todo el mundo a convertirse, porque era inminente la destrucción de este pueblo. Y entonces se vistieron hasta los animales de sallar, de saco, se embarraron en lodo. O sea, es un tiempo penitencial. Pero esta es la parte externa. Pero la invitación para este tiempo es la parte interna, cambiar el corazón. No crean ustedes, porque yo tenga la ceniza en la frente, ya estoy convertido. La renovación es interior espiritual a la que nos llama. Pero este es el signo visible que abre el tiempo de la cuaresma. No, y que también indica que polvo somos y... Y al polvo volveremos. Al polvo somos. Un recordatorio que curiosamente, en nuestra evolución humana, qué raro que haya que recordárnoslo tanto, ¿verdad? Sí. Que como que no... Hay otras años. Sí, ¿verdad? Como que no... Bueno, esto es una renovación. Una renovación. Tú sabes que el ser humano actualmente tiene que estarse renovando en todos los aspectos de la vida, en su pensamiento, en la lectura, nosotros nos bañamos todos los días, limpiamos la ropa, pero también esa parte interna íntima de nosotros. Comemos todos los días. Comemos todos los días, alimentamos el cuerpo, pero también tenemos que alimentar esa dimensión espiritual que es tan real y tan importante en la vida. ¿Y cómo la alimentamos? Precisamente leyendo la palabra, celebrando la liturgia, ¿verdad? Haciendo nuestra oración, haciendo las obras de caridad, que es uno de los elementos que debemos de tener en cuenta para este tiempo de cuaresma que ya hemos iniciado. Que al final es nuestro día a día. Nos levantamos, pero tropezamos de nuevo, nos volvemos a caer y entonces siempre la palabra está ahí como que recordándonos. La iglesia está ahí recordándonos día a día, bueno, si te caíste te puedes volver a levantar. A través de los sacramentos, a través de la reconciliación y qué mejor manera que ahora en esta época de cuaresma llamarnos a la conversión y a la comunión nuevamente. Si te alejaste, pues este es el mejor momento. Y de hecho para esta época se logran muchas conversiones, muchos milagros también, porque son definitivamente 40 días que marcaron la humanidad. Sí, sí. Quienes llevan de manera especial la cuaresma, luego que pasa la cuaresma, queda como que esa reminión en tu vida. Es un camino, la cuaresma es un camino. Y como que al final es como empezar un nuevo año, yo creo que después que tú vives ese proceso. Señores, pero entonces Jesús se fue para el desierto. Sí. Y el enemigo entonces... Allí fue tentado. Lo tienta. Sí. ¿Y qué nos deja de nosotros? ¿Qué se supone que haga uno simple ser mortal, verdad? O sea, estamos hablando de que Jesús... O sea, uno lo lee, uno lo ve y dice, ¡Ah, qué bonito! El enemigo le ofreció un pan, convirtió una piedra en pan. Sí. Sí, pero él en un desierto pasando hambre. O sea, yo no creo que haya sido muy fácil para Jesús. Uno lo ve y dice, ¡Ah, bueno! Pero ese es Jesús. Jesús. ¿No era tan humano como porque era nosotros? No, tan humano como tú y yo. Exacto. Verdadero Dios, pero verdadero hombre. Ah, Dios mío. Entonces, ¿qué le dejan a uno? O sea, en estos 40 días, si abrimos nuestros ojos, es verdad, no estamos en un desierto en el Mediterráneo. Perdón, allá, en... En África. En Asia. Sí, medio África, medio Asia. Es verdad que no estamos ahí. Pero cada quien está viviendo su desierto. O sea, cada quien va caminando en esos 40 días. Y si eres intencional al respecto, pues te vas a dar cuenta que también el enemigo está haciendo su parte y lo que quiere es que caigamos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros sobrepasar esas tentaciones? Padre querido. Estando en gracia, como ya lo he dicho, la palabra y dejándonos renovar por la fuerza de Dios, por el Espíritu de Dios que viene a nuestro encuentro y que podamos conmemorar la historia de este pueblo que caminó hacia la tierra que Dios le había prometido y nosotros la promesa que el Señor nos hace es la de la vida eterna. Y debemos de tener algo bien claro, que nosotros solo no nos podemos salvar. Nos salvamos a través de Jesucristo que ha vencido a la muerte y es Él, por eso nos invita a convertirnos, a creer en Él, a creer en Su palabra para confiar y alcanzar aquella promesa que ya Dios nos ha hecho. Bueno, y con esa idea vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Iglesia y Actualidad. Gracias por continuar con nosotros en Iglesia y Actualidad y a continuación vamos a escuchar el mensaje del Papa Francisco en esta Cuaresma 2021. Un viaje de regreso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así propuso el Papa Francisco que vivamos el tiempo litúrgico de Cuaresma que comenzó hoy con el miércoles de cenizas. El Santo Padre lo celebró con una discreta liturgia en la Basílica de San Pedro marcada por el color penitencial morado que recuerda que los próximos 40 días son un periodo de mayor oración, ayuno y limosna. Y un modo de expresar esa disposición interior de apartarse del pecado y volver al Señor es precisamente recibir las cenizas sobre la cabeza. Pero ese es sólo un signo. El llamado a la conversión supone presentarse y disponerse ante Dios con toda la existencia, especialmente con nuestras debilidades y heridas que necesitan ser sanadas. La Cuaresma es un viaje que implica toda nuestra vida, todo lo que somos. Es el tiempo para verificar las sendas que estamos recorriendo, para volver a encontrar el camino de regreso a casa, para redescubrir el vínculo fundamental con Dios, del que depende todo. Siguiendo el Evangelio del Día, el Papa Francisco advirtió, eso sí, que la conversión no es una conquista personal, un logro de las propias fuerzas, por el contrario, es sobre todo un itinerario de abajamiento humilde. Jesús nos lo ha dicho claramente en el Evangelio. Lo que nos hace justos no es la justicia que practicamos ante los hombres, sino la relación sincera con el Padre. El comienzo del regreso a Dios es reconocernos necesitados de Él, necesitados de misericordia, necesitados de su gracia. Este es el camino justo, el camino de la humildad. La vía justa, la vía de la humildad. Se inician así 40 días en los que los cristianos estamos llamados a profundizar la oración, la escucha de la palabra de Dios y los actos de generosidad con los más necesitados. Un camino que nos prepara para celebrar como Iglesia el misterio central de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Interesante el llamado que nos hace el Papa Francisco, nos llama a la conversión en esta Cuaresma 2021. Bien, bien, yo creo que hemos visto un mensaje muy hermoso, que lo que hacemos aquí es un resumen de dos minutos, pero el Papa estuvo hablando en el inicio de esta Cuaresma por 15 minutos, donde tocó muchos temas importantes. Y me llama mucho la atención porque el Papa comienza recordando las virtudes teologales, o sea, es un tiempo para que nosotros renovemos la fe, la esperanza y la caridad. Y entonces hablar de esa renovación aludía también al pueblo hebreo que caminaba en el desierto y que en el desierto se vio tentado por querer volver a la tierra donde estaba oprimido. Entonces el Papa nos habla de este apego en la vida personal nuestra, cuáles son nuestros apegos, de cuáles cosas nosotros estamos como atados, de todas estas cosas que nos atan y que nos impiden caminar con libertad hasta la tierra de promisión. Nosotros estamos llamados para que en este tiempo de Cuaresma hagamos una especie de sacrificio, de ayuno y de oración para practicar sobre todo la caridad. De manera que debemos ver en lo personal cómo podemos nosotros renovar nuestra vida espiritual para vivir un tiempo de Cuaresma, no solamente recordando la Cuaresma anterior, porque la Cuaresma no se repite. Cada tiempo es un tiempo nuevo, una oportunidad nueva para yo adentrarme en mí mismo y adentrarme también en el misterio de Dios para vivir estos valores del reino que nos llaman a dotar una actitud de arrepentimiento y de conversión y de crecimiento espiritual en la santidad. Ahí podemos ver en las imágenes cómo en este año nos tocó recibir las cenizas, algo totalmente nuevo para nosotros, pero es una tradición muy antigua de la Iglesia Católica, el colocar las cenizas en la cabeza. Me sorprendió muchísimo cuando vine el miércoles a la iglesia, yo no me había enterado previamente de que iban a colocar las cenizas en la cabeza, pensé que iba a ser de manera tradicional y de hecho vi mucha gente que se las colocaron en la frente, pero la gran mayoría la recibió las cenizas en la cabeza y bueno, esto evidentemente a raíz del COVID-19. Traigo esta colación por lo que usted acaba de decir, que ninguna Cuaresma se parece a la anterior y a nosotros de verdad, a esta generación nos ha tocado vivir una tradición milenaria que nunca pensamos, yo de verdad ni sabía que se hacía así, tiempos atrás. O sea que a mí hasta me ha servido esto que estamos viviendo pues de formación. Bueno, supongo que conviene ser calvo en tu vida. Sí, conviene. O sea, es un reguero de cenizas en la cabeza. ¿Y yo qué tengo afro? ¿Qué te puedo decir? Ahí se nota, ¿verdad? Al Papa le fue bien. Mire, eso tiene un tema de higiene, o sea, detrás de él. El Papa antes de entrar a la Cuaresma nos estuvo hablando de que la disposición con relación, como ya apuntaba Emilian, por el COVID. O sea, para no tocar a la persona directamente, para no transmitir el virus. No es por otra situación. Y entonces ha sido echada en la cabeza, medio a medio de las cabezas. Pero lo más importante, te reitero, no es donde esté la ceniza, sino el signo. Correctísimo. Y la ceniza no es tanto lo importante, sino es lo que representa esto, que es un tema de penitencia y de conversión, como las palabras... Que era lo que hablábamos ahorita. Sí, la palabra siempre nos va llevando en ese tema de conversión. Eso es lo más importante. A mí me encanta la serie de paralelismos que presenta la palabra, que presenta la Biblia. Porque ahorita hablábamos de cómo Jesús se fue por 40 días al desierto. Y ahora estamos hablando de cómo el pueblo de Dios tuvo por 40 años. 40 años. 40, 40 años. ¿Por qué 40? ¿Qué simbología también representa el número 40? Es como el tiempo de la penitencia. Si tú te pones a mirar, es una simbología que tiene un significado espiritual, pero no son 40 exactos. Por ejemplo, el pueblo hebreo duró en la esclavitud, fueron 430 años en Egipto. Y después peregrinó 40 años en el desierto, y después que en el desierto hasta llegar a Canaán, la tierra prometida. Pero recordemos nosotros que después de haber llegado a la tierra prometida, pierde también de nuevo la tierra. Y es invadido por los babilonios. Por Babilonia. Y entonces allí, dice que duró 40 años en Babilonia. Fueron 49 años que duró. Desde el 1587 al 538. Correcto. Duró esa cantidad de tiempo. De manera que es un símbolo que tiene una dimensión espiritual. Todo esto lo que recuerda es el paso de Dios por medio del pueblo que peregrinó en el desierto. Pero el desierto no es solamente el lugar de la tentación de Eugenio y Miriam. El desierto es el lugar también donde Dios revela. ¿Verdad? Se revela a Moisés en la salsa ardiente. Le revela su nombre. Le dicta los mandamientos. La tabla. ¿Verdad? Y hace un pacto, la alianza. Y en el desierto es el lugar también donde el pueblo celebra aquella alianza a través de un acto litúrgico que es la Pascua. Y que esta Pascua que nosotros celebramos tiene memoria de aquella Pascua en el desierto. ¿Cuántas cosas pasan en el desierto? El desierto. Sí. O sea, te alimenta el Señor, el maná. Sí. Recibimos los mandamientos. Caemos. Adoramos el becerro de oro. Sí. La incredulidad. Sí. Por la prueba que pasó el pueblo. Este Dios que nos ha sacado lo que nos quiere mandar. Sí. De igual forma, así mismo, también vemos a Dios que nos va guiando en el desierto. ¿Qué más podemos sacar del desierto? O sea, si vemos a Jesús, vemos que el enemigo nos tienta, pero el Señor no nos abandona. No nos abandona nunca. Y eso es incondicional. Eso es incondicional. Y mucha gente piensa que sí, que como que se desaparece cuando uno está en un momento de tribulación. Y no es así, porque al final eso es una enseñanza que te está dejando Dios a través del dolor. A ver, a ese pueblo lo estaba guiando Dios, o sea, era la nube que iba adelante, no sé si recuerdan la palabra. Dios le hablaba a Moisés por medio de la nube. Claro. Eso era cuando estaba... Pero todo el mundo veía la nube, o sea, estaba... Sí, 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 se veía la nube como la señal de la nube por el mensaje. Claro. Que en esa prueba también Moisés fue probado, porque recordemos que el Señor le dijo, tú tienes que cargar con este pueblo. Pero el pueblo quería matar a Moisés. Sí. Tú los has traído aquí a este desierto. Y es cuando también Moisés le reclama al Señor, le dijo, yo no he parido a esta gente, yo no tengo que seguir con esto, mátame. Moisés le dijo, mátame. Sí. Entonces, ahí fue que el Señor le dijo, busca a los 70 ancianos, hombres prudentes, en gracia, para que ellos te ayuden. Y entonces esos 70 ancianos comenzaron a ayudar a Moisés, y eso es como entregar la antorcha, dar también la responsabilidad a las personas que están con nuestro lado. Pero, recuérdense ustedes a Melda y Elsa, que estaban, quedaron en el campamento y se pusieron a predicar, y ellos se pusieron celosos. Mira, prohíbeselo, porque el único profeta eres tú. Son ustedes tan envidiosos. Ojalá que todo el pueblo sea profeta, le decía Moisés a estos hombres. Ahí comenzó a abrirse esa brecha, que nada más era como de dos o tres, los profetas. Sí. Y ahí fue como que comenzó a... El pueblo entero es profeta, es sacerdotal, y la identidad de este pueblo es de que adorarás a un solo Dios, y que ellos son su propiedad. Somos objetos, pueblos de su propiedad, y que no podrán este pueblo adorar a otro Dios. Pero entonces, significa que en el desierto también surgen profetas. Bueno, pero el profeta sí, porque el primer profeta más importante, Moisés, y todos los profetas, Jeremías, ¿verdad? Todos tienen escenas en el desierto. O sea, que hay que pasar por el desierto para ser profeta. Amós, Amós. Es el lugar donde suscita el Señor también las pruebas, las tentaciones, y también donde uno tiene las estrategias, buscar las estrategias, para poder ver cómo vamos a sobrevivir en este tiempo de pruebas. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué cosa? Y el desierto no puede ser una playita, padre. Mira, el desierto, el desierto del que habla la Biblia, el desierto del que habla la Biblia, esa tierra llena de sol y de polvo, pero el desierto, cada uno de nosotros tiene un desierto espiritual. Cada vez que tenemos una tentación, o cada vez que somos probados con algo, yo creo que ahora estamos viviendo en la humanidad un desierto con esta pandemia que tú has hablado a mí. ¿Y qué pasa con esa persona que se queda toda la vida en ese desierto? Este, no ha progresado. Estamos llamados a superar las pruebas, a superar nuestro desierto. A salir del desierto. Para salir del desierto. Para trascender. ¿Verdad? Y llegar a la promesa. No lo podemos quedar en un solo lugar. Dios mío. Eso es algo para pensar, definitivamente. Para realizar. No, no, porque son 40 días y la verdad que, o sea, si somos católicos y nos gusta llamarnos católicos, pues seamos intencionales al respecto, o sea. Tengo una amiga, por ejemplo, que seguro tú la sigues también, Sheila Madera. Ella posteó. La conozco, amiga mía. A ver, algo, tú no sos familiar. Amigo mío. ¿No eres poceto? No, 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 no. Esa es otra Sheila. Ah, sí. Pero Sheila Madera. Hacía vida, marroquial en la Divina Policía. Allá, sí, de la Divina. Ella tiene mucha participación a nivel de red social por su oficio, ¿verdad? Ella, a nivel de oficio, trabaja mucho con red social y me pareció tan raro y especial ver que ella ayer puso en su red, me voy a desconectar para conectar con Dios. Nos vemos en 40 días. Y explicó un poquito, o sea, porque ella tiene muchos seguidores que no son de... Interesante. De fe católica. ¿Y voy a desconectar para conectarme con Dios? Sí, y para mí ella es relevante que lo haga porque estamos hablando de que nosotros tres usamos redes sociales por gusto, pero hay gente que usa la red social por oficio. Por oficio. O sea, es parte de su modo de generación hasta de ingreso. Sí, sí, exacto. Y yo creo que para ella, en parte, tiene algo que ver con eso. Entonces, desconectar le cuesta más que a cualquiera de nosotros. Bueno, sin embargo, la pensé, yo dije, esta va a entrar en su desierto. O sea, ¿qué cosas no nos permiten entrar a cada quien en nuestro desierto? ¿Qué cosas nos impiden ser intencionales en este aspecto? ¿Le puedo llamar tan católico? Bueno, como que no oigo a otras denominaciones como... Este tiempo, indudablemente, es de la iglesia católica. Este es un tiempo, esto es la iglesia católica, la cuaresma de la iglesia católica. Y este desierto es también un tiempo de recogimiento, ¿verdad? Sí. Porque es un retiro. Sí. Retirarme de toda la cotidianidad para entrar en un clima de oración, de penitencia, de ayuno, y practicar lo que nos decía el Santo Padre, ¿verdad? La caridad y ver cuáles son los apegos que no nos dejan crecer y que no nos dejan continuar en este tiempo de gracia. La cuaresma 2020 fue interesantísima. Sí, totalmente. Porque coincidió la cuaresma con el mediado de marzo que fue cuando nos trancaron a todos, pasamos los 40 días. Sí. No pudo haber sido más de cierto. Y lo del Día de Ramos, yo nunca lo voy a olvidar, o sea, por primera vez no salí. Todo fue por las redes. Y no, y poner el ramo en la puerta de la casa. Sí, y todito le tiramos la foto al ramo porque esa era nuestra manifestación. Es que lo que sucedió el año pasado y este año han sido dos cosas. Igual es diferente. Pero este año ya tenemos más confianza y vamos a celebrarlo con normalidad, con cierto protocolo, pero también vamos a celebrar ya la procesión normal. Sí, este año se va a hacer normal. Sí, sí, sí. Antes de irnos. Qué buena data. Con el protocolo que indica las autoridades de salud pública, ¿verdad? Antes de irnos a un breve corte, ¿cómo la pasan ustedes los religiosos? O sea, que hacen algo diferente a nosotros los laicos en este momento de cuaresma y Semana Santa. Obviamente es el Super Bowl de los religiosos, ¿verdad? O sea, si lo comparamos con algo deportivo. O sea, es un momento que en el año entero ustedes no pueden tener más cosas que hacer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos nuestro itinerario personal, nuestra oración personal, la liturgia de las horas, ¿verdad? Y sobre todo nos preparamos interiormente porque si vamos a estar al frente de la comunidad y le vamos a exhortar a la gente que viva esto, pues es obvio que nosotros debemos de vivirlo primero. Entonces es una preparación interior para acompañar a ese pueblo que es la responsabilidad. Y yo mismo no tengo parroquia, estoy en el Seminario Santo Tomás de Aquino y la vivo diferente porque no tengo una comunidad parroquial que se vive con diversa, diversamente se vive, pero sí que la vivimos con el pueblo, con la comunidad. Claro. Pero sobre todo en oración, es un tiempo hermoso, especial. Bueno, con esa idea vamos a un breve corte y luego regresamos con más aquí en Iglesia y Actualidad. Gracias.